Ya, ya, está grabando. A ver. No, no. Sí, sí, no. A ver, y así. ¿Ves? Hola, yo soy Sofía. Aquí está mi papá, mi mamá, y mi hermano ya viene. Y... Y yo le quiero dar un saludo a, ¿cómo sé yo? A Robert y a y a y ahora sigue mi papá. Pues de acá de México les mandamos un saludo. Les mandamos amor y paz a todos aquellos que nos escuchen. Y... damos gracias por por ese contacto que nos confirma que hay seres y personas más avanzadas que nosotros espiritualmente. Y... nuestra parte de Esbaró forman también un consejo como la federación. Y les pedimos que pues que permitan este... este... esta información que esta información siga llegando a nosotros porque hace que nuestra conciencia se expanda y podemos a la vez expandir la conciencia de nuestras familias y de nuestros seres cercanos y no tan cercanos también. yo también quiero decirle a la federación galáctica que siga permitiendo el contacto de Esbarú ya que gracias a ella nosotros podemos conocer más cosas podemos liberarnos de de la Matrix y gracias a su sabiduría es como nos hemos sentido como familia libre nos hemos sentido más llenos de amor. Gracias Esbarú por ser una mujer tan valiente y tan amorosa porque si tú no tuvieras este amor hacia nosotros no jamás habría ese contacto que hay así que te admiramos mucho y te damos gracias por lo que estás haciendo por la humanidad también a a Goisha y a Robert gracias por transmitirnos los mensajes y por permitirnos formar parte de la de la quinta densidad gracias por porque solo de esa manera nos estamos preparando y y vamos a llegar limpios llenos de amor y felices si damos gracias papi ten papi ten gracias 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 a todos los seres y personas positivas y de paz en el universo damos gracias a Esbarú por ser una prueba para nosotros de lo que significa saber que no somos la única raza y que no estamos solos en este planeta y en este universo y que podemos darnos cuenta que en otro en otras líneas de tiempo todo es como como nos lo imaginamos y gracias a esta información que nos pasa a Esbarú podemos precisamente imaginarnos como puede ser y que hay civilizaciones diferentes a esta donde se puede ser felices muchas gracias permítanos seguir teniendo sabiduría de Esbarú y otra vez agradeciéndole a José y a Robert y a Jesús por darnos ese conocimiento con tu papá gracias con tu papá gracias saludos a hijo gracias gracias nada gracias 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 gracias